Como sabemos, el número pi 3,14159265358979323846 tiene infinitas cifras decimales. El chino Wang Fang utilizó como aproximación la cantidad 142 partido 45. ¿Cuánto es 142 partido 45? ¿Cabe a 3, no? Bueno, cabe a 3,35, sobran 7, bajo un 0, cabe a 1, sobran 25, bajo un 0, cabe a 5, a 5, muy mal, Wang Fang, muy mal. Sobran 25 y ya sería periódico, ¿no? 142 partido 45 es, sí, es periódico. ¿Es una aproximación por exceso o por defecto? Es decir, ¿se pasa o no llega? Se pasa. Es por exceso. Y por defecto es que no llega. Dice, aproximar pi con un error menor que una diezmilésima. Voy a escribir pi con los primeros decimales. 3,14159265. ¿Cuáles son las diezmilésimas? Pues esto serían décimas, centésimas, milésimas, diezmilésimas. Es decir, que lo tengo que redondear a esta cifra. Si lo redondeo a esa cifra, ¿qué me queda? El siguiente número es 5 mayor, así que me queda 3,1416. ¿3,1416 de toda la vida? ¿El qué? Que lo aproximes a las diezmilésimas. Estos son las milésimas y estos son las diezmilésimas. Cienmilésimas, milmilésimas o millonésimas. Pues te digo que lo has escuchado, pero estás más atenta a otras cosas. No, aquí no. Por supuesto que no. Usando como pi la aproximación 3,1416, calcular el área de la siguiente figura. Es usted un poco... Va usted para política, ¿eh? ¿Por qué? Porque piensa la manera de trapalear en vez de hacerlo bien. Pero digo, en el caso de que no hubiera sabido hacerlo, si me piensa un poquito, ¿no? No. ¿El siguiente apartado un poquito de asociación de... Una forma de pensar muy política. Puede usted ser banquera o política. Cuando quiera. Siempre buscando los... Los truquitos. Bueno. Esto mide 3. Por tanto... ¿Eh? Lo dice aquí. Si esto mide 3, si el radio mide 3... Yo lo que voy a calcular es el área de cada sector. De uno de estos sectores. Luego lo voy a multiplicar por 3 sectores que hay. Y luego le voy a sumar el área de este cuadrado. ¿Cuál sería el área del círculo si estuviera completo? Pi por el radio al cuadrado. Entonces me dicen que aproxime. Serían 3,1416. Por 9... 28,2744. Voy a calcular el área de cada sector. Que sería el área del círculo completo. Partido 4. Partido 4 da... 7,0686. Luego multiplico ese trozo por 3 que tengo. 3 por 7,0686,21,2058. Eso sería el área de esta parte. Y el área total sería ese área más el área del cuadrado de lado 3. El área del cuadrado es lado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. El área total sería 30,2058 unidades cuadradas. Porque no sé si son metros o centímetros. Porque el área del cuadrado es de los cuadrados. Te lo voy a meter. Entonces... 2 cuor lumière... Y aquí decíamos.